SER PODCAST Cerca de 160 millones de personas de Toulouse hasta el momento y más de 3.300.000 han muerto. Son los datos de la Universidad Johns Hopkins sobre esta pandemia mundial que vivimos desde hace más de un año y que según un informe encargado por la OMS a expertos independientes se pudo haber evitado. Esta es la primera gran auditoría que se hace a la gestión de la pandemia y a lo largo de más de 100 páginas señala todos los errores que se han cometido, muchos de ellos antes incluso de que existiera el COVID-19 como tal. Rafa Panadero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El informe hace mucho hincapié en el tiempo que se perdió en tomar determinadas decisiones al comienzo de la pandemia. ¿Qué falló, Rafa? ¿Qué se hizo mal? Pues lo primero que señala ese informe es que se veía venir, que había muchas advertencias sobre una posible pandemia por un virus respiratorio, pero según ha destacado Lynn Johnson, copresidenta de este panel de expertos y expresidenta de Liberia, esos informes han estado acumulando polvo en los sótanos de Naciones Unidas y de los principales gobiernos del mundo, así que el mundo ya estaba advertido de que esto podía pasar, pero no escucho. Segundo fallo a destacar, la lentitud. La ciencia sí respondió rápido, pero el sistema de alerta no fue al mismo ritmo. Desde que China confirma el contagio entre personas, hasta que la OMS declara la emergencia, pasan 10 días, demasiado tiempo. Y cuando por fin lo hace, 30 de enero, la mayoría de países no responde adecuadamente. Y eso hace que febrero se convierta en un mes perdido, porque a pesar de los avisos, muchos creyeron que esto no les iba a afectar y prefirieron esperar a ver qué pasaba. Como consecuencia de eso, no se cortaron los viajes para evitar la propagación, que es otro de los grandes errores que se identifican, y cuando se quiso reaccionar resultó que en muchos casos no había capacidad para enfrentar al virus. Esto se notó, por ejemplo, dicen en la falta de EPIs, que solo estaban disponibles en países que habían pasado el SARS en 2003, países como Corea, Japón o Taiwán. Un último fallo a subrayar, Pepa, la falta de liderazgo y coordinación. Dice el informe que hasta que los contagios no estaban ya disparados, aquí nadie tomó decisiones contundentes. Pues con todo esto encima de la mesa, con estos fallos detectados, los expertos establecen una serie de recomendaciones, tanto para frenar esta pandemia cuanto antes, como para evitar o al menos minimizar lo que pueda venir en el futuro, ¿no? Sí, para lo primero, para frenar esta, hay dos mensajes muy claros. Los países ricos deben repartir vacunas con los otros, se da en concreto la cifra de al menos 1.000 millones de dosis para los 92 países más pobres antes del 1 de septiembre y el G7 debe comprometerse inmediatamente a dar el 60% de los 19.000 millones de dólares que necesita este año el programa que ha creado la OMS para acelerar la respuesta rápida ante el COVID. Y para lo segundo, para que esto no vuelva a repetirse, pues destacan tres recomendaciones. La primera es la creación de un Consejo Mundial Ante Amenazas de Salud a nivel de jefes de gobierno que complemente a la OMS, pero no la sustituya, porque la OMS debe seguir. Y además, segunda recomendación, la OMS tiene que salir reforzada y con más financiación, hay que subir la contribución de los Estados miembros. Tercera recomendación, también sobre financiación, hay que crear un mecanismo internacional que pueda movilizar entre 5.000 y 10.000 millones de dólares para garantizar una respuesta rápida ante estas alertas a nivel mundial. Por último, para que todo esto no quede en una declaración de intenciones, el grupo de expertos pide a los jefes de Estado una cumbre mundial en la que se adopte una declaración política bajo amparo de la ONU para que el compromiso con estas reformas sea firme. Veremos. Rafa, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Daniel López Acuña, epidemiólogo, ex directivo de la OMS. Conoce bien esa casa por dentro. Muy buenas noches. Buenas noches, Pepa. ¿Qué tal? Daniel, esta catástrofe se podía haber evitado. Es un titular durísimo. ¿Cómo es posible que se demorara tanto la toma de algunas decisiones que eran esenciales? Sí, cómo sabe. Sí, cómo sabe. Yo creo que el informe que ha sido hablado a conocer hoy del grupo independiente de expertos es un buen informe objetivo con elementos críticos, pero también con muchos elementos propositivos con la ventaja de que no se empeña en el señalamiento para culpabilizaciones políticas, sino en las lecciones atrevidas para no cometer los mismos errores y hacer bien las cosas después. Es cierto, a mi modo de ver, lo que dice el informe, que podría haberse minimizado o mitigado la magnitud del impacto de la pandemia. No es que se pudiera evitar la pandemia porque la infección saltó de animal a humanos y esto se diseminó. Es un virus nuevo, generó una enfermedad nueva, pero se pudo haber actuado con más celeridad y con más contundencia y con más cohesión entre los países del mundo para poder haber reducido el impacto, la catástrofe que ha generado esta pandemia. Tú conoces bien la Organización Mundial de la Salud porque has formado parte de ella. El informe pide que se le den más competencias y sobre todo que sean competencias ejecutivas que puedan ordenar a los estados. ¿Es realista esa recomendación en este momento? Vamos a ver. Yo creo que en el actual estado de los mecanismos jurídicos y de los mandatos que tiene la organización que están contenidos en el reglamento sanitario internacional no le dan potestad ejecutiva y no le dan potestad ejecutiva porque los países no han querido renunciar a sus soberanías nacionales en materia sanitaria y en materia pandémica. Un mecanismo mundial que realmente sea eficaz para controlar una pandemia tendría que otorgar esas potestades ejecutivas a un organismo multilateral bien cogobernado por los países como la OMS. Pero pienso que lamentablemente en este caso se aplica aquello que decía Cervantes en el Quijote en donde decía que el jinete no puede ir más a prisa que la caballadura. En este caso los estados miembros no quieren ir a esa velocidad. ¿Y es posible crear entonces ese mecanismo internacional de financiación para las pandemias que también piden los auditores? Si darle poder a la OMS parece imposible crear un mecanismo de financiación poner dinero ¿es realista? A ver, yo creo que las recomendaciones que se han planteado son las adecuadas, son sensatas pero no necesariamente cuentan con el respaldo y la viabilidad política de los poderes fácticos en el concierto de las naciones y sobre todo de los países con más recursos. Sí que habría que generar un mecanismo de financiamiento más estable para la lucha contra fenómenos pandémicos que habría que dar más potestad en el marco del Reglamento Sanitario Internacional a la OMS que habría que hacer lo que señala el informe de reunir a todos los elementos que juegan un papel en la producción de vacunas para concertar una producción intensificada y si no se llega a acuerdos y liberar las patentes. Ahora, vamos a tener la voluntad política de los Estados miembros sobre todo los que tienen más peso porque son los que más financian un organismo aunque sea multilateral ahí es en donde está la gran pregunta. Yo creo que las recomendaciones no es que sean ilusorias pero son adecuadas pero con dificultad para su instrumentación. Daniel López Acuña muchas gracias buenas noches Encantado Peppa buenas noches Un abrazo el informe del que acabamos de hablar pide entre otras cosas reforzar los sistemas sanitarios de cada país España según la OCDE está por encima de la media en número de médicos por cada 100.000 habitantes pero pero en enfermeras estamos en el puesto 23 de un total de 26 países de la OCDE de los que se incluyen datos la media es de unas 10 enfermeras por cada 1.000 habitantes y nosotros tenemos la mitad 5 Alda Recas es portavoz de la Asociación Madrileña de Enfermería muy buenas noches Hola buenas noches Peppa Alda ¿a qué se deben estas cifras tan bajas en comparación con otros países de nuestro entorno? Bueno se debe a que durante muchos años las políticas de recursos humanos que han llevado a cabo muchas comunidades autónomas han sido inadecuadas no han sabido ver en el caso de la enfermería la evidencia la evidencia es clarísima los estudios dicen menos enfermeras más muertes y más años de vida perdidos la evidencia es clarísima nosotros trabajamos con evidencia porque somos científicas ¿por qué los políticos no trabajan con esta evidencia? ¿por qué no hacen un plan de recursos humanos que se base en las capacidades la gestión del talento que tiene el sistema? hay muchísimo talento que solo hay que gestionarlo y para eso hay que ser valientes hay que poner la mesa dinero y planificación somos menos enfermeras que en nuestros países y sin embargo la calidad de vida nuestra es elevada pero a base del trabajo continuo de todos los profesionales hay que meter gente sin duda alguna Hoy es el Día Internacional de las Enfermeras sois más de 300.000 en toda España el 83% mujeres ¿qué necesitáis en este momento en este punto de la pandemia? ¿qué problemas estáis afrontando? Bueno, yo creo que tras un año de pandemia hay que ver las cosas positivas de las cosas que se pueden mejorar yo creo que algo muy positivo es que la sociedad nos ha visto la sociedad los políticos las autoridades han visto el papel de las enfermeras de cómo trabajamos y de cuándo no podemos trabajar qué consecuencias tiene ahora habría que ampliar esa visión no más bien al revés hacerlo más micro que vean realmente todas las capacidades que tenemos como la disciplina científica que somos entonces yo creo que tanto la sociedad como las autoridades como los gestores deben trabajar en eso en esa visión en conocernos muy bien para poder darnos alas a nuestro talento otra cosa que yo creo que es imprescindible es la salud mental de los profesionales ya todos generales sanitarios pero sobre todo también de las enfermeras hicimos una encuesta en julio y ya el 94% de las enfermeras sentían que estaban muy preocupadas por su bienestar si hiciéramos de nuevo ahora esa entrevista esa encuesta yo creo que los datos serían atroces todavía estamos trabajando con la adrenalina a tope porque por ejemplo en comunidades como Madrid nosotros todavía estamos en las crestas de las olas ¿qué pasará cuando frenemos un poco y nos tendremos abajo y cuando las enfermeras se vengan abajo ¿quién nos va a cuidar? y por último lo que nosotros sí que hemos visto este año igual que nos han visto en los medios de comunicación los ciudadanos nos han visto hablando de nuestro trabajo a quien no hemos visto ha sido a nuestros representantes y eso nos ha dolido mucho hemos salido en prensa porque nuestro Consejo General de Enfermería al que estamos obligadas a pagar se ha gastado 300 millones de euros en no sé qué palcos en el Bernabéu cenas viajes a Vietnam y eso nos ha dolido muchísimo a las enfermeras esa no es la visión que queremos dar nosotras por lo tanto ha sido un año muy duro es un año que hay que reconstruir poco a poco y como tú dices como no cuidemos a los profesionales como a las enfermeras y encima somos pocas la salud de la población se va a ver mermada sin duda alguna sin ninguna duda Alda Recas felicidades en este día gracias por vuestro trabajo un abrazo muchas gracias a vosotros por darnos visibilidad un saludo Pepa las enfermeras son el pilar fundamental de la campaña de vacunación esa que es tan fundamental para salir de este agujero ellas son las que nos están vacunando y sobre eso vamos a hablar ahora vamos a hablar de las vacunas contra el coronavirus en niños y adolescentes porque Estados Unidos ha autorizado ya que la de Pfizer se administre también a partir de los 12 años aquí en España la Comisión de Salud Pública ha acordado esperar esperar a ver qué dice la Agencia Europea del Medicamento y al margen de lo que ocurra con la de Pfizer hay diferentes hospitales españoles que están organizando ya ensayos clínicos para probar la eficacia que tienen otras vacunas en niños y adolescentes es el caso del hospital San Joan de Déu de Barcelona Juanjo García es su jefe de pediatría muy buenas noches hola buenas noches el ensayo clínico que ustedes van a iniciar próximamente será con la vacuna de Janssen y la convocatoria para conseguir voluntarios ha sido un éxito porque ya tienen todas las plazas cubiertas ¿verdad? bueno efectivamente es uno de los ensayos clínicos que tenemos en marcha nosotros y también cabe decir que otros hospitales del Sistema Nacional de Salud pues participaremos en este estudio cuando dé su inicio de la vacuna de Janssen y también de otras vacunas que también próximamente se iniciarán ensayos clínicos en España son niños entre 5 y 17 años son sus padres quienes toman la decisión porque son menores en todos los casos bien sí en general en los ensayos clínicos lo que ocurre es esto son los padres los que voluntariamente pues acceden a que sus hijos participen en los estudios eso sí todos aquellos adolescentes mayores de 12 años tienen que prestar además su asentimiento que se dice es decir los padres consienten pero los adolescentes tienen que asentir también que efectivamente están dispuestos a entrar en los ensayos clínicos cuando se encuentran con que necesitan una veintena de voluntarios y se presentan muchos más ¿cómo se elige? a los que finalmente participan en el ensayo ¿qué criterios tienen en cuenta? bueno verdaderamente la 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 colaboración de la población en todos estos casos es ha sido masiva con la COVID nos lo estamos encontrando y verdaderamente todo el mundo quiere participar claro nosotros lo que hacemos en estos casos es es mirar si se cumplen unos criterios de inclusión que los protocolos lo marcan claramente miramos que no se cumpla ninguno de los criterios de exclusión tampoco que esto también es algo que queda registrado y entonces aquellos niños y adolescentes que pensamos que es mejor que entren en el estudio pues entonces contactamos con ellos y se lo decimos y con los otros pues bueno pues agradecemos su participación y también les invitamos a que si nos permiten a que sus datos sigan registrados en nuestra base de datos de ensayos clínicos para que pues para este no pero quizás en otro en otro ensayo clínico con vacunas o con otro medicamento pues quieran participar y la verdad es que la mayor parte de los padres también están muy de acuerdo con esta actitud Pregunta desde el desconocimiento total ¿por qué hay que hacer un ensayo en niños y adolescentes si ya se ha demostrado que las vacunas son eficaces y seguras en adultos? Pues precisamente porque los niños y los adolescentes no son adultos en pequeño entonces claro fíjese que antes cuando no se hacían ensayos clínicos en niños simplemente lo que hacíamos era deducir que posiblemente a estos niños se podría administrar este medicamento o la vacuna en este caso a los niños pero no sabíamos dosis no sabíamos intervalo de administración claro por ejemplo con algunas vacunas nosotros sabemos que a los niños se les tiene que administrar la mitad de la dosis en ocasiones también el intervalo de administración de las vacunas es diferente el que pasa en adultos que el que es en adultos que el que tiene que ser en niños entonces claro es absolutamente fundamental poder hacer estudios en niños porque es un derecho que tienen que nos aseguremos en unas condiciones de seguridad absolutamente controladas que los medicamentos que administraremos en el futuro al conjunto de niños y adolescentes pues tienen todas las características de seguridad y eficacia que tienen que tener cuando esperan tener resultados es difícil de decir porque estos son estudios que tengan en cuenta que son estudios que se efectúan a nivel mundial en que participan hospitales y centros no hospitalarios también a nivel a nivel español e internacional y entonces bueno depende de muchísimos factores probablemente probablemente a finales de año o a principios del año que viene ya se dispongan de resultados aunque con el ritmo vertiginoso que verdaderamente estamos viendo con el COVID pues igual le estoy diciendo algo muy inexacto y en tres meses tenemos resultados nos están dando muchas alegrías casi siempre antes de la pandemia también desde el mundo de la ciencia y la medicina pero con la pandemia desde luego ¿han tenido ustedes niños o adolescentes ingresados con COVID en el hospital? hemos tenido muy pocos verdaderamente para todo el volumen que es lo que ocurre en adultos hemos tenido pocos niños hemos tenido algunos ciertamente hemos tenido algunos que han tenido malas evoluciones sobre todo niños con alguna enfermedad crónica muy concreta pero en general ni siquiera los niños con enfermedades crónicas estamos teniendo las evoluciones tan malas como podríamos esperar y de hecho tenemos muchas veces evoluciones peores con virus estacionales normales como puede ser el virus de la gripe que con el COVID verdaderamente el COVID actualmente al menos el niño se comporta de forma muy banal afortunadamente para todos Juanjo García jefe de pediatría del hospital San Joan de Déu muchas gracias por atendernos y por ese trabajo muchas gracias a vosotros un abrazo Miguel Ángel Aguilar La columna de las 9 Miguel Ángel Aguilar Insolencia sin réplica eran las 9 de la mañana se abría la sesión de control al gobierno en el pleno del congreso de los diputados un uso parlamentario instaurado durante el primer periodo de Felipe González sin necesidad de que se tradujera en ley alguna como tampoco la necesitó el debate del estado de la nación esta mañana hubiera parecido una magnífica ocasión para que los líderes de los partidos concluidos los excesos a que inducen las campañas electorales hubieran procedido a un elemental ejercicio de reconocimiento de realidades del tamaño de la victoria electoral de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas de Madrid que ha sumado más escaños que los ganados por las tres izquierdas y ha mostrado la debilidad de un PSOE que puntúa por debajo de más Madrid pero las palabras iniciales del primer preguntante Pablo Casado seguían la línea de Aznar con su lema de váyase señor González transmutado en váyase señor Sánchez fue suficiente para desencadenar la respuesta del presidente que concluiría diciendo a su antagonista que se le estaba poniendo cara de Albert Rivera de ahí vino la réplica de su señoría asignándole cara de Zapatero ni el menor atisbo en ninguno de los dos de la más leve sintonía con los ciudadanos que reclaman acuerdos necesarios para salir de momentos tan difíciles luego cuando Rufián dio suelta sus insolencias diciéndole al presidente que no creía para nada en su voluntad sino sólo en su necesidad todos fueron consideraciones hacia sus exabruptos sepa su señoría que todo lo que no se replica se convalida que para el público usted es el presidente de su gobierno y que le subleva a ver cómo consiente ser vapuleado reaccione o pagará un precio suscríbete ahora 25 todos los episodios y contenidos adicionales en la app de cadenaser y en nuestros canales de apple podcast spotify ivox google podcast y youtube escúchanos en directo en la ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde cadenaser la radio la radio la radio la radio y en la radio Gracias.